Se cumplió convocado por la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja un conversatorio virtual sobre las compras e inversión de ecopetrol en la región del Magdalena Medio. Algunas de las conclusiones de este conversatorio las entrega la propia Presidenta Ejecutiva de Cámara, Pilar Adriana Contreras Gómez. Muy importantes los temas que hoy se trataron en este conversatorio. Fue muy importante también la participación de los panelistas invitados de diferentes sectores económicos de la ciudad, sector hotelero, sector de alimentos, sector transportador, los representantes de los corregimientos del centro y del llanito y sobre todo fundamental la participación de instancias gremiales y sindicales como la USO, el señor alcalde distrital de Barranca Bermeja y la presencia de ecopetrol a través de su presidente encargado, doctor Alberto Consuegra. Lo propio ha dicho el moderador del conversatorio, el rector de la seccional de la Universidad Cooperativa de Colombia, abogado Jorge Hernán Silva. Hay que abrir nuevas formas de comunicación para que todos y todas podamos hacer la expresión de lo que necesita Barranca Bermeja para el futuro. Y obviamente los actores principales de esta conversación son los gremios, son los empresarios, es Ecopetrol, es nuestra alcaldía distrital y por eso se necesita generar esos espacios permanentes, esa mesa de trabajo. Por su parte, Ecopetrol a través del presidente encargado Alberto Consuegra ha resumido así su participación en este conversatorio. El inversión de la industria vamos a estar entre 3.7 y 4.2 billones de pesos repartido en refinación y producción, 52% refinación, 48% producción. Y esto le apunta a que a inyección de polímeros en la cira, a producción y desarrollo en la cira y también en llanito. Vamos a hacer inversiones desde el punto de vista ambiental en la refinería. Por supuesto, vamos a seguir con todas las paradas para completar los ciclos de mantenimiento de 20 años. Las inversiones van a estar en ese rango entre 3.7 y 4.2 billones de pesos. En resumen, el conversatorio ha servido para fijar unas mesas de diálogo que permitan una comunicación más cercana entre la compañía de petróleos y el comercio local y regional del Magdalena Medio.